Hola hermanos, te quiero invitar para que estés con nosotros el 17 de noviembre en el concierto exaltable de Radio Eternidad. Nosotros queremos con este concierto conseguir tu apoyo, tu apoyo para seguir expandiendo el reino de Dios a través de las ondas de Radio Eternidad. Para nosotros es vital, es importante que esta emisora Dios la siga utilizando con poder para proclamar las glorias y las virtudes del Señor Jesucristo. Las boletas se están agotando, no te descuides, ven y busca las tuyas para que puedas disfrutar de esta noche gloriosa de adoración. Viernes 17 de noviembre, 8 de la noche, en el Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, Calle Las Caobas, Santo Domingo, República Dominicana. Valor de la boleta, 500 pesos, organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.